Las horas sucedieron como era que vivas porque iban a ser Lo que es que se entiende para que quede Y lo que hice me quedo conmigo Volviendo sentado y sigo Te veo a mi lado y me recorro y lo puedo Encima Y yo empiezo a competir Solo estamos tú y yo Te pongo historias que Hay cosas bailan en el avión Extrañas voces Algunas veces no escuchas ni nada más Y después te encontré En el control del mundo Yo me decía por completo Yo me siento que mi tiempo recuerda Suspensa y mi atención Pregunto qué es lo que quiero dar Me cruzas en el centro Y el humo se entiende Por encima Yo me siento algo frente Solo estábamos tú y yo Te pongo historias que Alguien por el lado en la situación Extrañas voces Algunas veces no escuchas más Y después Y después deje el control Deje el control del sol Y después deje el control Y después deje el control Y después deje el control En el momento en que me apruebo a vivir Toda mi historia ya soñando para ayudar Preparado en el momento en que me apruebo a sentir Extrañas voces, algunas veces no escucharás Y después de ser contigo, ¿qué te contigo? Extrañas voces, algunas veces no escucharás Nada más, ni después de ser contigo Extrañas voces, algunas veces no escucharás